El Vaticano en alerta, el Estado Islámico lanzó una amenaza al Papa Francisco. Sus integrantes anunciaron que Roma es el próximo objetivo para un ataque. Lo hicieron a través de este video que se difundió en las últimas horas en redes sociales. Incitaba a Lobos Solitarios a realizar un atentado con vehículos en la ciudad del Vaticano, pero además rompieron imágenes sagradas para los católicos e incluso fotos del sumo pontífice. Estas imágenes fueron grabadas en Filipinas. Se ve como los yihadistas queman la iglesia, provocan todo tipo de destrozos. Las imágenes sagradas para quienes profesan la fe católica. Y además muestran también a un extremista que rompe una foto del sumo pontífice. Destrozaron todo. Reiteramos, Filipina, nueva base donde opera Isis después de haber perdido considerablemente terreno en Asia Menor. Después de haber sido desplazados tanto de Siria como de Irak, desde Filipinas grabaron este video. Dura más de seis minutos. Y en el mismo tono, en el mismo tenor, lo rompen todo dentro de una iglesia y dan señales directas de odio. No solo la actual conducción de la iglesia católica, sino que además dicen que volverán a entrar a España por los recuerdos de la Inquisición. Cuando los árabes fueron corridos de aquellas tierras. Recordemos que los últimos atentados perpetrados en España, en la zona de Cataluña, también fueron reivindicados por el Isis, asegurando que se trataban de células independientes, pero relacionadas con el grupo extremista. Y que estas imágenes hayan sido grabadas en este lugar tampoco es un dato menor, ya que Filipinas es uno de los países con mayor índice de ciudadanos que profesan la fe católica y que también son cercanos y esperanzados por el trabajo de este Papa. En consecuencia, el video toma repercusión inmediata a nivel internacional y los recaudos que tratan de tomarse también de manera inmediata.